Se viene la edición 117 de esta exposición a la que estamos acostumbrados Estamos en Rafaela y te vamos a contar un poquito porque falta nada Menos de una semana y media para que se haga la apertura de las puertas Será un jueves, será a las 10 de la mañana y estamos todos muy atentos Lo que me contabas Leandro recién, esto de tener tanta cantidad de gente que se espera Es alentador, ¿verdad? Buenas tardes Buenas tardes, la verdad que sí, comenzamos un año con mucha incertidumbre, con muchas dudas Y con un signo de interrogación importante, sabiendo de que se venía un año duro Y no sabíamos cómo iba a desarrollarse la economía Pero bueno, allá por fines de abril, mayo, nos dimos cuenta de que el llamado de expositores El llamado de empresas que nunca habían venido, día a día iba creciendo Y bueno, dijimos, este año se va a realizar la exposición como Rafaela ya tiene acostumbrado A todo Rafaela y toda la región Por suerte pudimos lograr lo que en algún momento hubiéramos pensado Lograr eso es en estos tiempos, donde es cierto No sabíamos cómo se iba a encarar el año, cuál era la expectativa real En lo político no sabíamos cómo se iba a dar todo Es un gran logro Contale un poquitito a la gente, a la gente de la región A través de Sunchales día por día Cuál va a ser la dinámica, será el jueves Cómo nos podemos ir acercando, dónde podemos conseguir las entradas Porque también es eso, conseguir y asegurarnos de poder venir tranquilos Sí, mirá, nosotros vamos a tener la apertura el día jueves, como bien lo dijiste vos Hasta el día domingo 22 Con referencia a las entradas, vos podés de manera clásica, en boletería Como ya es habitual Pero este año a partir del día lunes, a través de la app institucional A partir del día lunes va a empezar a bajar Entrando a cualquier Play Store O lo que fuere, uno se descarga la aplicación de la institución Y podés también retirar la entrada desde ahí Y si no, en estos momentos, hasta la semana que viene inclusive En secretaría se están vendiendo anticipadas Los valores de las mismas son los siguientes Las anticipadas, para cualquiera de los cuatro días, es 2.000 pesos Niños, hasta 12 años y jubilados El día jueves y el día viernes, la entrada es libre Y la entrada general es 2.000 pesos Y el día sábado y domingo, los jubilados 2.000 pesos Y la general es 4.000 pesos Sumamente accesible Podemos hacer una recorrida, podemos ir caminando Me decías, estamos acostumbrados todos los años Porque cuando ingresamos tenemos todo lo que es comidas en este sector Pero este año lo han dividido por la cantidad de expositores que hay Exactamente, este año tenemos el acompañamiento de 14 foodtrags Entonces dividimos el predio en dos partes En el lugar ya tradicional y clásico Que es atrás de Gerencia Sobrevenida Brafil Y el segundo lugar este año va a estar atrás de la tribuna Bien, estará todo colmado Contame, expositores de dónde vienen, de dónde esperan gente ¿Cuáles son? Bien, los expositores Hay expositores ya clásicos y tradicionales de Rafaela y de la región Este año nos van a estar acompañando ellos Con expositores justamente de Sunchales De otras provincias Y a la vez tenemos la novedad de que este año nos acompañan 23 nuevos expositores que nunca habían asistido De los cuales muchos de ellos están directamente relacionados con la producción agropecuaria Son expositores de maquinaria agrícola, de maquinaria agrícola pesada Que hacía muchos años aquí en Rafaela nos lo veníamos teniendo Y este año sí están participando Eso la verdad es que es muy bueno y es muy, insisto, muy alentador Lo que se viene en los próximos días Estaremos presentes, por supuesto, nosotros vendremos Le vamos a dar la cobertura, se la vamos a llegar a la gente que no pueda venir Decíamos y contabas recién Hablábamos fuera de micrófono ¿Por qué la inauguración el domingo? ¿Qué es lo que se toma como inauguración el domingo? Bien, para que una exposición pueda estar inaugurada Tienen que estar ya juradas todas las especies que hay dentro de la muestra Y bueno, entre el día viernes y el día sábado Se van a llevar adelante los diferentes tipos de juramentos No solamente en bovinos, sino en equinos, en porcinos, en ovinos Y bueno, el día domingo es cuando se hace el acto inaugural Debido a que los grandes campeones van a desfilar en nuestra pista central Perfecto, ¿qué espectáculos va a encontrar la gente día sábado y día domingo? También que siempre son un gran atractivo Bueno, el día sábado, aprovechando de que justo cae el 21 de septiembre Este año decidimos la contratación de tres bandas de cumbia Santa Fecina Nos va a acompañar Mario Pereira y su banda Nos van a acompañar los Palmaé y el Brujo Ezequiel Dada la casualidad, no te digo que es primicia, pero es algo nuevo Justo ese día, a los que nos gusta el fútbol Porque yo soy uno de los que nos gusta el fútbol Se juega el Superclásico Y también va a haber una pantalla gigante Te puedo asegurar que es una de las más grandes que hay en la región Va a estar aquí, en el predio de la Sociedad Rural Así que aquel que quiera venir a ver el partido a la Rural También lo va a poder hacer el día domingo El día sábado, perdón Y el día domingo, una vez finalizado el acto central Donde de manera protocolar van a hablar las diferentes autoridades Vamos a tener dos eventos en pista Vuelve la banda del Liceo Militar Manuel Begrano de Santa Fe A tocar a la pista central Y una vez finalizada la actuación de la banda Va a haber un espectáculo de saltos cípicos Como ya ha sido el año pasado Pero con mayor relevancia Así que nada, esos son los shows principales Que va a haber el día sábado y el día domingo Han pensado en todo Está todo organizado ya a partir del 19 Entonces ustedes lo van a poder disfrutar Se hará la inauguración o la apertura de las puertas Para que después el fin de semana suceda todo esto Gracias por el ratito Gracias por dejarnos mostrar un poco cómo se preparan también Y aquí estaremos Gracias a ustedes por acercarse a la institución Y bueno, nada Invitar a toda la gente de Sunchal y la región Para que del día 19 al día 22 Se acerquen a Rafaela A la tradicional Expo Rural Que todo el mundo ya conoce Pero bueno, este año Renovándonos como nos venimos renovando año a año Gracias 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 a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video